Necochea tiene atractivos naturales maravillosos, pero también es una región productiva por excelencia. El progreso de Necochea, el desarrollo de nuestro distrito, y queremos que Necochea sea punta de lanza en el desarrollo regional, va a ir de la mano con una herramienta que es fundamental, que es la del conocimiento. Y la del conocimiento ligada a la capacitación para que lo que producimos, como dice nuestra querida Presidenta, podamos darle el valor agregado y la mano de obra local que necesitamos precisamente para desarrollarnos comunitariamente. Esos son parte de los desafíos y en eso estamos trabajando. Allá por la década del 60, cuando comenzó el Festival Infantil, década del 60 Necochea fue la ciudad costera del mundo con mayor índice de crecimiento per cápita, era la que más se construía por habitante. Allá por los años 70 fue el segundo punto del país más visitado por turistas en la Argentina, en el verano. Y luego vino, por supuesto, una meseta que originó un estancamiento de Necochea, que es lo que nosotros queremos romper porque no vinimos a cambiar, vinimos a transformar. La actividad turística se basa esencialmente en cuestiones que para nosotros son muy importantes, como son estas magníficas extensiones de playas y todos los elementos naturales a los cuales hacía mención. Y nosotros tenemos el desafío de ir brindando servicios en esto para que esa maravillosa postal natural que tenemos se vaya complementando con servicios, que eso es en definitiva lo que busca la gente que viene. En ese marco estamos trabajando y mucho y hemos recibido un fuerte respaldo del Gobierno Nacional, particularmente este año 2013, va a ser la primera vez en la historia del distrito de Necochea que nuestro distrito está incluido en el presupuesto y en el Programa Nacional de Financiamiento para Obras Públicas y en ese marco, dentro de las obras que están proyectadas, hay muchas que tienen que ver con lo turístico. El Festival Infantil de Espectáculos para Niños es la cita por excelencia del teatro infantil, no solamente argentino, sino también latinoamericano. En esta oportunidad estamos realizándolo conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación por una decisión política del Ministro Alberto Sileoni, por supuesto, el respaldo y la contundencia de la acción que tiene nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, el Festival Infantil junto con el Festival de Folclore de Cosquín se constituyen en las dos fiestas populares más tradicionales de la Argentina. En ese marco, nosotros estamos en pleno desarrollo del Festival Infantil, un festival infantil que tiene la presencia del Instituto Nacional del Teatro, de Paca Paca, del Ministerio de Educación de la Nación, que se extiende del 10 al 13 de enero, pero a la vez también, esto va a tener continuidad con otras fiestas populares.